No tenía fe en que podía volver a ser feliz y llegó a rescatarme de todo eso, ¿no? Hemos complementado muy bien desde el inicio, creo que es una crack en lo que hace, o sea... Y cuando él llegó yo estaba medio desahuciada, yo sentía una sensación de desahuciada, ¿sabes? Está dispuesta a cubrir la manutención de sus dos hijos, Milani Sachs. Al parecer Shakira llegaría a hacer unos acuerdos para presentárselos a Piqué y uno de ellos es que la cantante va a cubrir todos los gastos, la manutención de sus hijos, Milani Sachs. La cantante no tiene inconvenientes con esto. Pagar cinco pasajes al año en primera clase para Piqué. Otro de los acuerdos es que no le importa pagar cinco pasajes al año, por supuesto que de primera clase para Piqué. La nueva supuesta novia, por supuesto que no está incluida en esto. Y esto es para que pueda ir a ver a sus hijos cuando estén en Miami. ¿Se podría él llegar a quedar cuando vaya a visitar a los niños? También que Piqué puede quedarse en la casa donde comience a vivir Shakira. Ella no tendrá inconvenientes con esto. Eso es para que él pueda compartir con sus hijos mientras viaja a Miami. Los niños podrían visitar a su padre un mes completo durante el verano. También es que tanto Milan como Sasha pueden ir a visitar a Piqué a España y esto es solo en el verano. Así que no solamente Piqué es el que va a ir de viaje de vez en cuando. Le está ofreciendo que le podría ayudar a pagar esa cantidad. Así es como Shakira le dice a Piqué que de esta manera será la única forma en que podrá ver a sus hijos. Creo que aún Piqué no ha dicho nada al respecto ni se ha pronunciado para ver si acepta o no estas condiciones. Hay un medio español que dice que ahora Piqué quiere llevar la fiesta en paz con la mamá de sus hijos y que supuestamente quiere tener la mejor relación con ella. Hasta andan diciendo que ya el jugador terminaría su relación con la joven de 22 años. Que podrán haber muchas mujeres en el mundo pero quiere tener una buenísima relación con la cantante. Además mencionaron que Piqué se acercó de nuevo a Shakira en plan de romántico. También parece que sus hijos Milan y Sasha quieren que sus papás estén juntos de nuevo. Por lo que los rumores de una posible reconciliación están muy latentes. Si Shakira le está dando permiso a Piqué de que vea a sus hijos cuando quiera. En caso de que llegue a pensar en una posible reconciliación asegura que ya para ella es imposible. Pues la cantante ya no tiene la misma intención de regresar a una relación y menos con Piqué. Shakira quiere irse pero el jugador no lo quiere permitir. Por lo que mandó a sus abogados a que le llevaran a Shakira un requerimiento para que no piense en irse. Y esta situación no está para nada sencilla. Y ahora comentan de que Piqué quiere tener una buena relación con Shakira. ¿Será porque ve que la cantante nadie la detiene? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Sin más que decir si te gustó nuestro video déjanos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Activa la campanita de notificaciones y también te dejaré un enlace con otro de nuestros videos para que estés al día con tus famosos favoritos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!